ALEP, Festival de Arte y Ciencia, del 15 al 22 de octubre, contará con más de 40 actividades, entre conferencias, performance, funciones de teatro y danza, literatura de ficción y una feria de libro. Se pretende convocar a distintos especialistas en el ámbito científico y a una diversidad de artistas de muy diversas índoles, coreógrafos, actores, escritores, intérpretes. Las disciplinas separadas no tienen sentido, que ahora la transdisciplina es el camino para encontrar nuevas ventanas, para nuevos conocimientos, para cosas mucho más interesantes y este festival plantea realmente una transdisciplina. La reflexión que en este caso toca es hablar de las fronteras del conocimiento y cómo en esas fronteras podemos explorar de qué manera nos hermanamos unos con los otros y cómo pueden darse estos mecanismos y por qué desde los niveles más finos de la naturaleza parece que ocurre algo así y nos plantea posibilidades de modelarnos precisamente en los conocimientos. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.